Es de César, que está en la puerta, sí. ¿Los amigos de...? Del intendente Martín César. Bueno, son la gente del gremio, digamos. Sí, sí, sí. Es un acto de campaña, cuatro días antes de las elecciones pasadas, prometiendo un contrato de esta naturaleza, con ocho años de plazo. Estábamos escuchando la asamblea del día de ayer, donde estuvo presente, por supuesto, la dirigencia del delegado de la empresa y algunos compañeros de trabajo de ahí. Estuvo Pablo Moyano y también lo está en este momento en Pinamar ahí enfrente, donde ustedes están. Sí, están en las puertas del... ¿Qué va a pasar, Pablo? Nada, queremos votar con... Pero, digo... Y la tranquilidad con que se votan siempre todas las ordenanzas. No se pasa a cuarto intermedio, o sea, no crees que... O sea, adelantándote un poco... En principio, el oficialismo, abusando de su mayoría, subió a los cachetazos de este proyecto, cuando después pasaron funcionarios, se habían comprometido a traer toda la información que faltaba en el expediente. Bueno, pero hubo cambios. No, el único cambio que hubo con Cresto Real fue aumentar aún más la posibilidad de elevar a la oferta de quien haga una oferta. La pasaron de 750 millones hasta 820 millones de pesos. Y después de... Y pagar el pliego. Y pagar el pliego, un valor ínfimo respecto de lo que es el valor de... Dos millones y medio de pesos. Dos millones y medio de pesos. Pablo, recién... Las únicas modificaciones. Aumentaron el precio anual en más de 70 millones de pesos y pusieron el costo del contrato en un valor muy ínfimo respecto a lo que vale el contrato. Recién hablamos con la concejal, la Analia Figueroa, la presidenta del consejo, y ella nos dice que, primero, no pidió seguridad, o sea, policía ni nada por el estilo, que va a pedir a esta gente que se manifieste, pero de forma tranquila, que deje sesionar. ¿Qué opinás al respecto de esta situación? Nosotros le hicimos un pedido concreto de que garantice la libertad y la integridad de la sesión, no solo de los discursos, sino también de la votación. Y ella dijo que había... Se ha arbitrado todos los medios de seguridad a su alcance. Pero bueno, pero ella puede pedir policía y no pidió... Bueno, a su alcance, claro. Está, por ejemplo, la cobertura policial, o trabajar a puertas cerradas, o bueno. En este momento no hay nada de eso. ¿Eso considerás que es una presión para ustedes? ¿Cómo? ¿Considerás que eso es una presión para ustedes? Claramente es una presión no para nosotros, sino para cualquier concejal, aún del mismo oficialismo. Pero uno vota igual más allá de eso, más allá de que se intente una presión, ¿verdad? Nosotros somos concejales y tenemos un deber y una obligación de votar según nuestro leal saber y entender, y con toda la honestidad intelectual que requiere cada tema. En ese sentido, no creo que ningún concejal, más allá de expresiones fácticas que se hagan, se deje presionar. Claro, 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 claro. Bueno, esperemos que sea todo con tranquilidad, entonces. Sí, sí, esperemos que sí, que sea así, esperemos que... ¿Es vanada al quórum? Los concejales de... El quórum el oficialismo tiene. Ya lo tiene, no hace falta... Pero ustedes, digo, como una especie de señal o actitud, se está pidiendo oficialmente, se está pidiendo la cabeza de Gregorio Estanga. Sí, bueno, eso, digamos, no corre por estos canales. No, eso es partidario, no. No, es más caráneos mediáticos que otras cosas. Corre por parte de quien hoy, en lo local, no integra al frente de todos, sino que trabaja en una alianza con Cambiemos, así que tampoco debería tener ni mucho sentido ese pedido de renuncia. Es renuncia al partido, ¿no? Pablo, estaría de más... Renuncia al partido, si alguien que hoy está en lo local está trabajando, quien reclama eso, hoy en lo local está trabajando para el oficialismo. Estaría, además, casi irrisorio preguntarte qué otro tema se va a tratar hoy, porque el eje seguramente va a ser este, con semejante despliegue ahí en el Consejo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que es el tema más importante. Seguro. Pero que los concejales de oficialismo acepten algunas de las modificaciones que vamos a pedir, que es lo que van a hacer que se promuevan. La posibilidad de que haya reales ofertas en el momento de la presentación de ofertas y que no condicione financieramente tantos años al municipio. Bueno, eso lo va a rechazar el gremio, seguramente. Bueno, no es una cuestión de números, no tiene nada que ver con la cláusula que asegura el mantenimiento de la fuente de trabajo, nada de eso. Solo es mirar los números desde el lado de las necesidades financieras de los vecinos y de los municipios y de las posibilidades. Y el gremio habla que se agregarían 60 familias o 60 personas más a la empresa para trabajar, ¿no? Con lo cual nadie iría contra una fuente laboral, ¿no? Claro. Pablo, gracias. Nosotros tratamos de que haya mayor eficiencia en el uso de recursos municipales y que los vecinos no vean un ajuste de la tasa del año que viene por arriba de la inflación o por arriba de las posibilidades que tienen los bolsillos. Pablo, gracias. Y que los trabajadores puedan empezar a cobrar el sueldo en tiempo y en forma, que hoy el municipio está abusando del periodo legal máximo cuando siempre se cobraban los sueldos, el último día hábil del mes. Estas cosas, el mal uso de los recursos, impactan en el salario de los trabajadores y en el trato de los trabajadores municipales también. Pablo, perdón, gracias, ¿eh? No, gracias a vos. Ustedes saludos a la audiencia. Adiós. Bueno, momento tenso.